Hola a todos chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy les traigo un mega video. Es para abdominales. Con estos ejercicios te garantizo vas a tener abdomen plano. Pero muy importante, como sabes, recuerda alimentación fundamental, descanso fundamental, cardio fundamental. Esos tres pilares, ese triángulo es clave. A eso le unes estos ejercicios que vas a ver a continuación y los resultados que vas a tener van a ser garantizados. Fantásticos. Además recuerda que si quieres ayudar a soportar este canal, tengo mis planes de reto 45 días, que es este que está acá. O también tengo mi asesoría de seis semanas, que la consigues en mi página web, que es esta que está acá. Además, importante, recuerda si te gustan mis videos, apoyarme con un like, activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y seguirme en Instagram, que es acá. Bueno, sin más que hablar, vámonos de una vez al video. ¡Hoo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!